¡Escuchate YouTube! ¡Grabá, grabá! ¡Escuchate YouTube! ¡Una boca, una mano! ¡Escuchá! ¡Una boca, una mano! ¡Vicente! ¡Agárale con la mano! ¡Escuchá! 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 ¡Ya! ¡Venga! 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 ¡Ya tú madre! ¡Por diosito! Este también pendejo, gente, güey. Este es el corrector, pendejo Pendejo, te dije que grabara No se está grabando No se está grabando, para darle el apoyo Que grabaste, güey Este es el corrector, güey ¡Gracias!